Este es el buzón. 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 El buzón. Este es el buzón. Este es el buzón. Sí, el buzón. Buzón de quejas. ¿Y usted, tiene alguna queja? ¿Tiene alguna queja? Esto ya es comida de ricos. El sándwich ya solo lleva mayonesa, una rebanada de jamón, quizá mostaza y se acabó. Porque el aguacate está por los cielos. Está carisísimo. ¿Por qué subiría tanto? ¿Quién sabe? ¿Usted qué hace ahora que ya no come tanto aguacate? Bueno, no hay que comer uno allá. Platicárselo a la comida porque no hay otra. Platicárselo. Pues sí. Platique usted a la comida. Le iba a echar aguacate pero siempre no. En algunos lugares el aguacate se oferta en 59 pesos. En otros llega hasta en 80 pesos el kilo. Con chile o con tomate, con cebolla o así en rajitas. Pero ahorita está carisísimo. Qué barbaridad. ¿A cuánto estará? ¿Como a 70 o no? Los memes en las redes sociales no se han hecho esperar. Pues nada. Nada más la mayonesa y el jamón y el aguacate. Vámonos. El aguacate. Digo, este, jamón y el queso. ¿Y el jamón y el queso? Sí, pues sí. Ya no completa uno para el aguacate. ¿Me da un aguacate, por favor? Chiquito, porque luego no completo. ¿Y si usted no tiene pal guacamole? Pues quéjese. Reporte sus quejas a Noticieros Televisa a través de las redes sociales. O bien, envíeme un mensaje directo a mi cuenta de Twitter, arroba Eduardo Sanestar. Reportó para buzón de quejas, Eduardo Santos. Noticieros Televisa. ¿Y usted tiene alguna queja? ¿Tiene alguna queja?